¿Si se escucha? Tenemos 18, vas viendo La primera vez que estoy haciendo esto, así que no sé la verdad, como funciona y como como hacerle pero, a ver, quiero ver quien anda por ahí, a ver Hola, Michoacano Zamora saludos Ah, que bueno que si se escucha, eh Aquí ando yo en mi casa, ando escuchando música de Franco de Vita, que me gusta mucho ahorita no sé por qué, pero ando como obsesionada con él me gusta mucho la música Hola Silvia Silvia Bernal saludos, ahí me saluda a todos los de Xochipitzahuatl Ya, ya, gustaba decir, eh A ver, a ver ¿Qué canciones les gustan a ustedes? Voy a seguirles poniendo en Franco de Vita porque como les digo, ando como medio obsesionada con él me gusta mucho su música Saludos Maxi García Covers A mí me imagino que tú también haces covers, ¿verdad? Vayan a checar su página Maxi García Covers Saludos Yasmin A ver ¿Conocen esa canción? A ver si la conocen Esa está bonita Dile hola a tu hermana favorita ¿No está lista o no sí? Hola Jesús Noriega Jesús Noriega Saludos ¿Qué andan haciendo por ahí? A ver Silvia Bernal Dice Hola Vamos por St. Louis Pero aquí listos para escucharte Ah, qué chido, eh Está muy bonito por ahí Ya se tomaron foto en el arco Tómense una foto en el arco y nos la mandan A ver, a ver ¿Quién anda por ahí? 22 personas viendo ¿Quiénes son las demás? Salman Contreras Hola, ¿cómo estás? Sí la ves Saludos de Iowa Hola Adrián Moreno ¿Sigues esa ahí? La agarraste bien Está bonita esa canción Me gusta mucho con Sin Bandera ¿Sí lo han escuchado con Sin Bandera? Hola Gerard Vázquez Dice Aquí listo para escucharte desde Ohio Hola Qué padre, eh Ohio Acá estamos desde Kansas City ¿Te mandamos un saludo? A ver, ¿quién más? Paola Díaz Dice Amo como cantas La primera vez que te escuché fue en el día de mi boda hace más de un año Te mando saludos Saludos Paola Díaz Qué gusto que estés aquí con nosotros Juan Zapata Dice Sí Chuy Hernández Dice Un saludo para el amor de tu vida yo Canta Saludos Chuy Ok Miguel Ángel González Vargas Alexia Hola More Nike El artista por aquí Hola ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Ahí para las personas que están viendo Vayan y chequen a More Nike El artista en su Facebook Hi Starla Saludos para Feral Gas Please Feral Gas René Pitayo Es que no alcanzo a ver estoy como media ciega ¿Eh? Por eso No alcanzo a ver de lejos por eso me acerco a ver si no los asusto A ver René Pitayo Saludos desde Oleita Kansas Saludos ¿Eh? Acá vivimos ¿Eh? Ya nos movimos para acá para Oleita nos gusta mucho ¿Eh? A ver si no nos topamos por ahí un día Ya eres casi vecino a ver quién más sana por ahí ya 34 nos están viendo Hola Mario Saludos a Etem Decorative Painting Para las personas que necesiten que les pinten sus casas ¿Eh? Ahí está Etem Decorative Painting Déjame lo digo en inglés Etem Decorative Painting Ahí están esos órdenes pueden buscarlo en el internet Tienen muy buenos precios ¿Eh? A ver Joe Solid dice Hello from your husband that you love so much Yep Love you Saludos a la familia Castillo A ver ¿Quién más? ¿Quién más les anda por ahí? 44 personas nos están viendo 46 ¿Qué andan haciendo? ¿Alguna canción que quieran escuchar de fondo? Ahí me dicen A ver Les voy a poner mis favoritos Ando como romantiquilla Como siempre ya me conoce la gente que canto así como mucho romántico A mí me gusta mucho la música romántica Se me hace que debíamos de traer más música así y no como la música que anda Aunque está bien cada quien sus gustos pero a mí me gusta mucho la música romántica porque tiene mensajes bonitos y es lo que falta la verdad más les A ver Como esta Esta canción es moderna pero tiene mensaje bonito es lo bueno Y es de Octubre 12 Esa la voy a poner porque me gusta mucho cómo cantan ellos Ellos también son youtubers Ahí toca que los escuchen atrás A ver ¿Quién dice? Hola Chemalque Saludos ¿Qué andan haciendo por ahí? Gerardo Villarreal Saludos ¿Cómo estás? Rosy Cortés Montoya Ahí te mando otra manita Hola Bianca Hola Bianca Saluditos Sing Elvis Hola Betty Qué gusto saludarte por aquí Me encanta tu canción Después de ti ¿Quién? Maritza Ramírez Muchas gracias Esa canción está bien bonita Me gusta mucho 58 Mis 60 Que nos están viendo Saludos Ahí escriban porque si no no puedo ver Fabiola López Hola ¿Cómo andas? Licenciado Adrián Landeros Rodríguez Dice Saludos Alexia desde Torreón Coahuila ¿Qué pasó con las playeras para apoyarte? Fíjate que andamos en eso en lo de las playeras todavía próximamente las vamos a tener las vamos a tener para que las compren y también voy a estar haciendo así como rifas así cada mes espero para que se puedan ganar las playeras y se las mandamos a donde vivan ah canta un poquito me dicen ¿Qué canción quieren escuchar? Les canto algo de Selena porque pues me imagino es el mes de Selena ¿verdad? a ver a ver vamos a ver ¿cómo cuál quieren? ¿quieren de Selena? una rola cortavena saludos ¿no? hombre de esas me sé bastante yo tengo mi playera dice Betty Brito ah sí le mandamos un playera hace unos meses y me mandó su foto a ver si la publico ahí en el face uno de estos días a ver ¿cómo cuál canción les canto? a ver vamos a empezar con como la flor que es es la más escuchada me imagino ¿verdad? a ver ¿qué más dice? saludos Jaime Atanasio Maritza Ramírez dice tienes una linda voz chica saludos y está chido escucharte muchas gracias por el apoyo le vamos a cantar un poquito ¿se escucha? yo sé que tienes un nuevo amor si en el barrio te deseo lo mejor si en mí no encontraste felicidad tal vez alguien más se la dará como la flor con tanto amor me diste tú se marchito me marcho y yo sé perder pero ay cómo me duele ay cómo me duele muchas gracias Betty aquí andamos el estilo Selena ¿verdad? soy media payasa si vieras cómo duele perder tu amor con tu adiós te llevas mi corazón yo sé si pueda volver a amar porque te di todo el amor que pude dar como la flor con tanto amor con tanto amor me diste tú se marchito me marcho y yo sé perder pero pero ay cómo me duele ay cómo me duele a ver quién dice alexia es un placer haberte escrito también soy artista pero urbano de república dominicana y que podamos algún día hacer una colaboración como la flor con tanto amor me diste tú se marchito me marcho y yo sé perder pero ay cómo me duele ay cómo me duele ay cómo me duele cantan a ver ahora sí es que no alcancé a leerlo porque ya empezaba la canción a ver déjame donde me quedé dice Miguel Ángel González Vargas dice Alexia es un placer haberte escrito también soy artista pero urbano de república dominicana y que podamos algún día hacer una colaboración ah ok sí espero también ahí escríbeme y ahí veremos ahí nos ponemos de acuerdo Starla you're a really good singer thank you so much I'm glad you're listening right now si se escucha es que como que se corta ¿verdad? se está cortando ok Salman Contreras estás llorando no llores a ver Ramiro el junior de Oaxaca dice wow que linda voz un besito gracias eh Cristina López dice muy bonita voz felicidades muchas gracias Cristina López Noe Duran saludos de la picosa Casey un saludo para la picosa Casey muchas gracias por estar viendo el video y ahí a la gente de Kansas City les recomiendo que vayan a escuchar la picosa Casey si los pueden también buscar en su página de Facebook a ver mi linda esposa Michoacano Zamora dice es que ya estoy llegada a ver ok oye Alexia cuando vas a grabar más canciones inéditas por si te interesa tengo algunas canciones escritas y si te gustan te las regalo también me puedes cantar la que me van a hablar del amor de a ver es que es no sé de Cristian Castro muchas gracias si de hecho si me gusta mandármelas por inbox o o a mi email alexiaromero cantante a gmail.com ahí también me las puede mandar y ahí los vemos y con mucho gusto muchas gracias Maritza Ramírez de Jenny Rivera la gran señora ok ahorita nos la cantamos Maritza Ramírez hace luego los ojos así está fallando el video está fallando el video a ver si me escuchan está fallando el video Peggy Aguilar dice I love your singing and so proud of you mija thank you so much gracias gracias a ustedes María Chona mándame un saluditos para mi esposa Yesenia Bernal hola un saludo para Yesenia Bernal aquí aquí andamos saludándolos a todos a ver cuál canción Vicente Murillo dice mucha suerte en su carrera échale ganas cuídese a ver cuando sube una muchas gracias cuídese usted también y aquí andamos a ver qué más sale por ahí ¿verdad? a ver quién más quién más quién más anda por ahí Jasmine Jasmine Ureña López dice todo bien mi niño te manda saludos dice que eres su novia él se llama Ángel un saludo para ti Ángel muchas gracias es mi novio chiquito a ver Beto Quintero hola mándame un saludito hola Beto Quintero saludos ok Marisa Rabinez dice ya te puedo ver wow no solo cantas bien eres linda también muchas gracias me chivean me chivean a ver Rosendo Rosendo Hernández dice qué hermosa eres me gusta cuando te vistes de mariachi muchas gracias a mí también me gusta mucho portar el traje de charro traje de mariachi me gusta mucho es algo que me da mucho orgullo poder representar a nuestra cultura hispana verdad a ver quién más anda por ahí este es mi ukulele me gusta mucho a veces me dicen ah qué guitarrita tan chiquita me ponen en mi video porque he tenido algunos videos en youtube donde subo canciones así con el ukulele y me dicen que qué guitarrita tan chiquita y se llama un ukulele tiene nada más cuatro cuerdos miren son cuatro cuerdas así es que es diferente de la guitarra que la guitarra tiene seis cuerdas a ver me preguntan Daniel Cruz me pregunta de qué parte de México eres soy de Monterrey Nuevo León México soy regia ajua niño se me nota lo norteño es que no sé a veces me dicen que tengo acento como norteño porque hablo así como muy golpeada y que a veces hasta piensan que ando enojada pero la verdad casi raramente me enojo porque así hablo así hablo y a veces piensan que estoy como enojada también por la cara pero miren es que así la tengo así tengo la cara pero a ver Esteban Bermúdez Pachón dice hola un saludo para mi esposa Claudia Marcela Rada hola Claudia Marcela Rada saludos de nada dice gracias dile hola a Yoyin hola es que me están cuidando a mi bebé para poder hacer esto porque si no corre aquí tal vez la semana que viene lo traigo aquí para que lo vean también pero lo dejé con mi hermana en la casa de mi hermana para que lo quedaran para poder hacer esto pero me dicen que le mandes saludos a mi bebé a ver ok dice Daniel Cruz orale pensé que eras de Chihuahuas no pero somos del norte así es que es lo mismo a ver Vicente Murillo dice a qué equipo le vas qué deporte te gusta América fíjense que la verdad no soy mucho así de deportes no soy así de deportes la verdad pues no porque soy bien como se dice no atlética este y a mi me gusta ver el fútbol por mi papá porque mi papá siempre pone el fútbol cuando está jugando y pues obviamente siendo de Monterrey tenemos dos equipos tenemos dos rayados y tenemos dos tigres pero pero mi papá es rayado de corazón así es que yo por herencia también soy rayada y van ganando no se enoje nada a ver qué deporte te gusta aparte de eso ya he hecho un video así lo pueden ir a ver también en mi página de YouTube Alexia Romero este deportes que me gustan son así como el boliche el voleibol y ok ya se veía es que se se veía como que tengo conexión mala saludo a la familia Iñiguez mucho gusto que estén aquí escuchándome hace poquito tuvimos un evento ahí con la familia Iñiguez y nos divertimos mucho a ver dice hola mami Rosy Espinosa hola dile un hola a mi hermano Luis Guadalupe hola Luis Guadalupe saludos Daniel Cruz dice y donde radicas en el área de Kansas City mayormente en Estados Unidos Kansas City pero también me han contratado para ir a cantar en otros lugares así como Oklahoma como también en en Louisiana me han contratado también he cantado en Florida en Los Ángeles en Nueva York y en Nebraska también a ver donde me contratan a ver Salman Contreras dice saludos para mi morra Sol que está chambeando hola saludos para Sol que andas chambeando ahorita pero ahorita que salgas lo puedes ver así que te mando saludos a ver it froze me escuchan can you hear me dice que se está congelando no sé qué está pasando es que es la primera vez que hago esto es la primera vez y la verdad pues no sé qué anda pasando con la conexión espero que no siga haciendo esto creo que voy a estar aquí un ratito más a ver qué más dicen ustedes les voy a cantar una de Selena Gomez a ver cómo se llama Hands to Myself a ver cómo sale it's working yeah we can hear you está todo bien a ver es que como que se frisea me dijeron que les cante a ver ups me dijeron que les cante una en inglés a ver cómo sale no mejor no es que no quiere a ver mejor les siga mandando saludos antes de que se frise a ver Ramiro el junior de Iwaxaca dice cuando vienes a Alabama pues cuando me inviten para todas las personas que estén viendo pueden hacer contrataciones para que vaya a cantar a donde quieran pueden llamar al 913-575-2399 la colita se te mueve no se crean 913-575-2399 o también al 913-439-9569 y también pueden mandar email a alexiaromerocantante arroba gmail.com ahí pueden hacer contrataciones para ir a cualquier lugar a ver así es que cuando me inviten a Alabama ahí les caigo Ray Wache Macedonio dice saludos Alexia Romero saludos a la gente de aquí de Tyler, Texas hi people hola a todos por allá por Tyler, Texas Texas a ver oh también he ido a Texas a ver que día voy para allá de nuevo está muy bonito de hecho fue donde donde nos como se dice me pidió matrimonio mi esposo en Texas no sé si se han ido a South Padre Island en Texas it's really awesome está muy padre por allá tense una vuelta ay a ver se fueron muy rápido Roberto García hola Don Pasi a ver es que no alcanzo a leer disculpen Don Pastito Garmon que onda Ale que onda saludos desde Ciudad México está todo bien no te preocupes Roberto García dice saludos para la familia García saludos para la familia García a ver a ver 86 nos están viendo sigan mandando comentarios para seguirle mandando sus mensajes 94 a ver saludos una Diana Gabriel cuando viene Alexia Romero creo que para mayo voy para allá primero Dios déjenme les pongo música de fondo para que escuchen a ver les voy a cantar una de Diana Gabriel que me pidieron Gabriel Gabriel a ver esta canción es de mis favoritas Diana Gabriel a ver nada más les voy a cantar un pedacito para no oír se lo saben siempre como ya es costumbre día a día es igual no hay nada que decir ante la gente es así amigos simplemente amigos y nada más pero quien sabe en realidad lo que suceda entre los dos si cada quien llega por la noche finge un adiós cuánto daría por gritar es nuestro amor decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos pero es que en realidad no aceptan nuestro amor hasta ahí quedo a ver para seguir leyendo porque se me están pasando a ver una de Diana Gabriel ya la acabo de cantar cuando vienes para Luisiana primeramente dio en mayo todavía estoy en pendiente para ver si vamos para allá en mayo alrededor de mayo a ver es que se me están pasando a ver a ver déjame los dos por acá por la laptop porque estoy acá en el iPad pero creo que también por acá las puedo leer pero no sé a ver se me están pasando muy rápido si es que no mandé el mensaje de nuevo y tal vez lo alcance verdad no dicen que acá ante la de estoy enamorada de Thalía ok esa me gusta mucho recuerdo cuando se las canté en su propuesta de matrimonio una canción muy bonita aunque andaba enfermilla ese día verdad a ver después de ti quién saludos chica de la suerte oh jaja si José Luis Medina que fue el que se ganó este día de San Valentín fue quien ganó el arreglo floral de mi patrocinador es de I want flowers se ganó su arreglo floral y me dice la chica de la suerte pues el de la suerte fuiste tú eh Daniel Cruz salúdame hasta aquí en Atlanta hola estamos desde aquí a ver pues no puedo saludarte en Atlanta pero te puedo saludar de Kansas City es para Atlanta de Kansas City después de ti quién a ver me piden que cante la después de ti quién es la que he visto más saludos para la gente de Juventino Rosas y familia Ramos García saludos dice Fabiola López dice Noé Durán pide que cantes estoy enamorado de Talía ok muy bien necesita ir a un examen a ver si se van conectando hola hola se apagó la otra porque la conexión está mal no sé por qué está muy está muy hola a todos se me fue la señal así es que nada más me quedé en el comentario que decía que necesito ir a a verme los ojos a un doctor de ojos porque parece que no veo bien sí es verdad la verdad que sí de hecho ya ya fui el año pasado nada más que este año pues me toca de nuevo porque creo que ya ya me me falta aumento más porque cada año se me hace peor la vista y es bien feo pero a ver me quedé déjenme ver si los encuentro en el otro porque a ver déjenme ver me quedé no se ve dice no se ve ya empecé de nuevo disculpen ojalá y se conecten todos teníamos 93 vistas de personas viendo pero se me acabó la señal y entonces se apagó mi alfa bien raro a ver me quedé sí después de ti quién cántala please Ruth Ramos dice saludos para la gente de Juventino Rosas y la familia Ramos García saludos a ver aquí es donde me quedé Rosendo Hernández me dice que necesito ir a un examen de la vista porque parece que no veo bien es verdad no veo bien saludos para Brisa la futura mamá qué bonita te ves con tu pancita a ver thank you I love Ana Gabriel es mi canción favorita Francisco Torres dice canta muy bonito gracias Chuyo Hernández dice wow me encanta tu voz muchas gracias Mario Chona dice qué bonito pirate cantar en vivo mirarte cantar en vivo muchas gracias canta una ranchera por favor ok como cuál ranchera quieren que les cante ahí me ponen Alexia nuevamente después de ti quién ok es la que voy a cantar según nada más que ahorita no tengo mi guitarra porque se me descompuso mi guitarra estaba haciendo un sonido como muy raro y me me la está componiendo mi maestro de guitarra el maestro Tomás Ortiz a ver Daisy González dice hola Alexia saludos muchos besos y saludos gracias saludos José Luis Medina dice Brisa dice Brisa si el saludo es grabado pues ahora sí a ver la alegre González dice saludos Alexia de parte de Brenda mandame saludos saludos Brenda ojalá y que todavía están viendo es que se acabó la conexión en el otro no sé por qué se congeló me dicen que se congeló si es que de repente se apagó pero no sé por qué a ver vamos a ver por acá dicen saludos para la gente de Monterrey Nuevo León hola como está saludos estoy muy bien gracias a Dios aquí andamos hablándoles a ustedes a ver yo ando subiendo ojalá y se conecten de nuevo las personas es que se me fue la señal a ver saludos para Lee Summit Missouri saludos a ver Jesús Noriega dice saludos para los del grupo los polos saludos Mari Zarco dice hola como estás muy a ver hola como estás cantas muy bonito saludos muchas gracias saludos a ver déjenme ver por acá porque estoy ciega y no alcanzo a ver hasta allá a ver otra me dijeron que después de ti quieren ver ya sé qué voy a hacer la voy a poner con mi con mi de este de YouTube que tengo por acá el video y la canto así porque mi guitarra está la tengo que la están componiendo a ver la estoy poniendo acá en el YouTube la pueden ver también ay otra vez se está queriendo apagar la de este se escuchan te diste la vuelta te diste la vuelta y en ese momento te desconocí yo no fui tan mala todavía no entiendo por qué te pedí te juro mi vida que me comprendiste con tu decisión por el tiempo por el tiempo por el tiempo juntos creo que merecí una explicación ya no te busqué pero te confieso que no te olvidé no te olvidé pero eso no quiere decir que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir tal vez me ponga nerviosa así te veo pero no quiere decir que te deseo no te olvidé pero en el proceso estoy ya no es importante si no valoraste lo que soy seguro voy a estar bien ya no me preguntes más después de ti ¿quién? a ver eso la canté con la otra abajo porque no tengo mi guitarra si no me la echaba aquí en vivo a ver ¿quién más dice? saludos a Bonnie García con la canción después de ti ¿quién? le encanta como cantas muchas gracias la acabo de cantar ahí para todos los que la pidieron a ver déjenme lo de por acá porque acá está hasta ya no alcanzo a ver a ver otra vez qué bueno que se están conectando de nuevo eh ahí disculpa porque se apagó la otra conexión a ver no te olvides esa canción me gusta mucho a ver dicen ¿dónde están? a ver Rosendo Hernández dice te amo como artista muchas gracias hi Daniel Cruz otra vez José Luis Medina dice sí contrata Direct TV fíjate que nos acabamos de cambiar de casa y nos cambiamos teníamos Time Warner antes y nos gustaba mucho nada más que acá en esta área no tienen Time Warner o nos tuvimos que cambiar a AT&T lo bueno fue que nos dieron una tarjeta de 200 dólares de gift card por contratar AT&T por si se quieren cambiar les dan gift cards a ver saludos desde Luisiana saludos Roberto García y a ti y a tu familia a ver cuando nos vemos de nuevo José Luis Medina dice ay Pancho la canción que siempre cantas cuñado hola Brisa ya te vi que estás viendo saludos a ver quien más anda por ahí dice Rosendo Hernández dice una pregunta como cuántas canciones te sabes por todo pues me sé bastantes porque me la paso cantando de hecho es lo único que hago es mi único trabajo y tengo bastantes canciones en una en una cosa aquí que tengo a ver déjenme checar porque tengo aquí aquí me dice como cuántas horas más o menos es de de música que tengo guardada ok me dice que tengo guardada para 10 horas 19 minutos de canciones así es que ahí vamos a ver quien más dice quien más dice que voz más chula tienes ah gracias a me chiven hola Jared hola ya que bueno que se están conectando más eh a ver si llegamos otra vez a 94 que íbamos más que se fue la señal a ver la alegre González hola hola saludos Alfonso Morales hola saludos hay saludos para todos por allá en Monterrey Nuevo León Doris Sánchez mis regios Fabiola López me pregunta a qué edad te diste cuenta que cantar era lo tuyo pues fíjate que yo pues desde chiquita a ver si tengo la foto por aquí les enseño la foto yo desde chiquita chiquita me ha gustado mucho cantar yo mi papá era cantante en un grupo en Monterrey Nuevo León que se llamaba Grupo Venado saludos para todos del Grupo Venado si están por ahí este era un grupo que a mí me gustaba mucho y me daba mucha inspiración yo veía a mi papá cantando en el escenario pues me gustaba mucho así como la gente le respondía como la gente se cantaban con ellos y todo eso y pues yo desde chiquitita desde que me puedo acordar estoy tratando de buscarles la foto porque tengo una foto que estoy bien chiquitita cantando yo creo que ni tenía tenía como un año me dijo mi mamá y yo estaba cantando déjenme les pongo música de fondo yo me gustaba mucho cantar no la encuentro ok voy a tratar de buscarla pero yo desde chiquita tengo una foto desde que tenía como un año y estoy tratando de buscarla pero no la hay y a mí pues desde esa edad desde chiquita yo iba a concursos así locales en Monterrey Nuevo León a aficionadas del 12 y a otros lugares que me gustaban mucho cantaba en la presidencia de Escobedo iba hacia varios lugares entonces a mí pues desde chiquita sorry es que estaba tratando de buscarla la de esta pero no la ye sí desde chiquitita a mí me ha gustado cantar a ver déjenme buscarla porque quiero enseñárselas si no si no la hay o se las se las enseño después a ver saludos a Manuel Rodríguez muchas gracias por el apoyo que siempre me está apoyando y se lo agradezco bastante Víctor Flores dice saludos que bonito cantas abrazos y bendiciones muchas gracias Víctor Flores saludos ay ya se me iba a caer mi oculario la alegre González gracias por el saludo de nada con mucho gusto Alfonso Morales saludos desde Monterrey saludos a ver cuando voy para allá Daniel Cruz dice te sabes la de corre de Jessie y Joy sí de hecho con esa canción fue la que me conoció mi esposo fíjense yo subía videos aquí al Facebook y a Youtube y esa canción yo la subí al internet y mi esposo me escuchó bueno pues antes no era mi esposo escuchó esa canción y le gustó y me empezó a escribir y de ahí empezamos a conocernos empezamos a andar y luego pues ya estamos casados y ya tenemos un bebé y todo a ver dicen saludos me encanta como cantas y gracias por los saludos de nada Maritza Ramírez dice sabes a mí también me gusta mucho cantar y una de mis canciones favoritas es la hija de nadie oh esa también me gusta mucho esa también le gusta mucho a mi mamá mi mamá yo creo que es de quien la escuché yo porque mi mamá siempre la canta esa canción me gusta mucho y le sale bien chido a mi mami a ver Delgado Muñoz Merden Tayana muchos saludos a ver yo me dice que les enseñe mi award de Nueva York ok déjenme voy por él a ver dice Brisa ya habías puesto esa foto en Facebook cuando eras pequeña que estás cantando no esa es otra foto que tenía porque tengo una foto que me acaba de enseñar mi mamá que yo tenía como un año y medio y estaba ahí con un micrófono ahí en la casa y tenía un vestido blanco chiquito y estaba yo cantando me dice mi mamá que estaba cantando la de Carcacha de Selena yo pensaba que era la de Comanaflo pero me dijo mi mamá no era la de Carcacha dice que le decía Carcacha Acha Acha porque todavía ni podía hablar pero déjenme voy por esta cosa que me piden me dicen que les enseñé a ver este es el el premio que me dieron en Nueva York cuando gané en el género de Cumbia Nacional y si están viendo por ahí Nueva York saludos a las personas de Nueva York a ver no sé si lo alcanzan a ver a ver quién más a ver dice gracias por los saludos de nada Manuel ahí te debo tus tacos Delgado Muñoz Meriden Diana dice yo con Alexia pedí matrimonio que chido muchas gracias que bonito que me incluyan en ese que me incluyeron pensaban en mi para ese momento tan especial muchas gracias a ver Daniel Cruz dice lástima que seas ajena y no pueda darte me emociono me emociono a ver Arturo Alberto Hernández dice canta una de Solina saludos y bendiciones saludos como cuál de Solina les gustaría que cantaran José Luis Medina dice respeten chicos del coro a ver dicen que mi querido viejo canta un pedacito de la carcacha la carcacha la tengo aquí de volada así que la voy a buscar rapidín esa es la que tengo aquí de volada pero bailan si no no se vale tienen que bailar a ver la carcacha a ver aquí está es que tengo como ganas de estornudar a ver si se escucha no se escucha ah ok ya se escuchó pero están vetando ¿verdad? ahí va quiero madera que nos viene ahogando la gente se pregunta y nadie sabe qué es un carro viejo que viene pitando con antes del ciclo y el motor al revés y en la esquina yo esperando como siempre solo viajé mis amigas se están burlando murmuran cosas tres es que los quiero leer al mismo tiempo ya voy a dejar de ver carcacha paso a pasito no dejes de tambalear carcacha poco a poquito no nos vayas a dejar carcacha paso a pasito no dejes de tambalear carcacha poco a poquito no nos vayas a dejar a ver quién más anda por ahí banda M ese eso también me gusta a ver un pedacito de cada una porque me están pidiendo fotos y recuerdos también a ver pero voy a tratar de de norelos al mismo tiempo porque después me quedo visca una para acá y una para acá a ver fotos y recuerdos a ver cómo sale ahí va mi querido viejo tengo una foto de ti que siempre me hace tan feliz esta media ruta ya se está forrando por tantas lágrimas que estoy derramando y es todo lo que me queda de tu amor solo fotos y recuerdos esta canción me gusta mucho es de mis favoritas tengo un recuerdo de ti que siempre me hace tan feliz en aquella fiesta como atrasado ¿verdad? a ver es que como que se frisea la pantalla y disculpen es que todavía no lo sé usar bien a ver ¿cómo se llama? estoy enamorada esta va dedicada para Noé y Fabiola con mucho cariño esta canción siempre lo recuerdo esta canción me tocó irla a cantar y le propuso matrimonio a Fabiola fue un momento muy bonito ¿eh? a ver a ver a ver le voy a adelantar ok a ver quiero beber los besos de tu boca como si fueran gotas de rocío y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío quiero un acorde dulce de guitarra hacia locuras en tus sentimientos y en el sutil abrazo de la noche siempre es lo que siento que estoy enamorada y tu amor me hace grande que estoy enamorada y que bien que bien me hace amarte bueno ese pedacito les dejo nuevamente Fabiola y Noé con mucho cariño para ustedes y para todos los demás que están viendo también a ver mandales saludos a mi amor Rebeca Bravo de Mexicali saludos a Rebeca Bravo de parte de Daniel Cruz me pregunta Manuel Rodríguez ¿cómo fue la experiencia de cantar con Montes de Durango? pues fue algo genial la verdad me gustó mucho algo bien inolvidable y ahí tengo el video en YouTube también por si gustan y a verlo pueden buscar a Alexia Romero con Montes Fabián Muro muchas gracias por portarse bien y bien humildes que son la verdad que sí son unas personas muy bonitas y eso pienso que es lo que hace grande a uno ¿verdad? a ver ¿quién más? Delgado Muñoz Merden Diana dice esa es genial muchas gracias a ver ¿cuál más? ¿cuál más? ¿qué quieren oír? me dijeron que una ranchera ¿verdad? ¿cómo cuál? a ver la hija de nadie esa es ranchera mi grito mexicano ¿cómo no están aquí? si estuvieran aquí los estuvieran molestando porque a mí me gusta mucho molestar a la gente ahí va hola se volvió a quitar ay qué coraje ¿verdad? con esta conexión se me hace que sí me voy a cambiar voy a cambiar voy a cambiar a direct y no manchen pero a ver si se conectan de nuevo qué mal plan ¿verdad? ahí disculpen a ver ah ok dicen ya estoy aquí no te preocupes saludos qué bueno que se sigan conectando porque la verdad disculpen voy a tratar de arreglar eso para que ya no se esté quitando para que ya no se quite tanto porque híjole van a decir híjole van a decir esta nada más está quite quite y nada más uno se está calando ¿verdad? a ver les voy a poner otra vez acá a los que estaban conectados que estoy por acá a ver otra vez voy a escribir otra vez se me fue la señal pero ah penal se puso penal ese autocorrector la señal pero estoy otra vez les en vivo en mi página ok ahí está para que se conecten de nuevo ay ya me pusieron cosas saludos para Quito Ecuador saludos qué gusto que nos vean desde allá dicen ya estaba llorando no oía la canción de la hija de nadie a ver no lloren todavía no está no lloren a ver dice Jasmine dice creo que es por parte del Facebook que se corta a lo mejor es el tiempo del video tal vez sí porque fíjense que nada más tenía pensado ponerme como 15 minutos pero ya se pasa el tiempo bien rápido ya van a ser las 9 empecé a las 8 eso ya tengo una hora aquí hablándoles es que me emociono me gusta mucho hablar con ustedes aunque sea por aquí a ver dice Gerard Vázquez no nomás a tía Espinosa Paz le pasó lo mismo está bien sí es que no sé si sea la conexión o qué onda pero ojalá y se conecten de nuevo la gente a ver Roberto García dice saludos para la raza de Hiaya Hola Laura Favela dice José Luis Medina ¿te van a pegar? sí me van a pegar porque me voy se me va la conexión y después nada más los emocionan después tienen que volverle a picar a ver ahí mucho trabajo a ver ¿qué andan haciendo ustedes? cuéntenme ¿qué están haciendo? a ver ¿qué tanto tiempo me quedo aquí? 29 ojalá y suba de nuevo chinguetes esta conexión no sé si sea la conexión o será que tengo muchos aparatos conectados al internet o qué onda a ver les voy a cantarle a la hija de Nay ojalá y no se quite tal vez al tal vez al Facebook no le guste esa canción y por eso lo quito ¿verdad? espérenme espérenme es que si no no ¿verdad? les digo que soy bien payasa nada más que no me conocen bien me lo dejo me dejo el sombrero ¿verdad? una copa con vil veneno por error y criminal del destino con los ojos vendados te vieron los que siempre se dieron cariño solo así encontrarían el remedio que les diera la paz y el olvido no sabían que ellos eran hermanos hasta mucho después de quererse como pocos del mundo se amaron porque fue su destino y su suerte para ya no seguir en pecado decidieron el pacto de muerte son culpables los padres más crueles que jamás merecieron ser hombres van por ahí engañando a mujeres y negando a sus hijos el nombre yo no entiendo amor y que no se mueren antes que hagan maldad y traiciones a ver ahí quedamos ok a ver ya se metieron más personas saludos a todos a ver dice Laura Favela te mando besitos besitos no a ver Pablo Cadena dice hola envíame saludos cantas hermosa muchas gracias Pablo Cadena saludos Carmen se me perdió la cadenita me acordaste disculpa hola si me leen Daniel Cruz si te leo como estas José Luis Medina dice mirándote hasta el sueño se nos quitó que chido a mi también fíjense porque andaba como andaba huevoncilla como dicen en Monterrey huevona para los que no son de Monterrey significa que tenemos pereza que andamos flojos y así a ver Aileen Israel yo si te están viendo te mandan saludos saludos a ver dicen que están tomando un rico café llegaste a 103 pero se me se me apagó la conexión y se se quitó yo pienso que no saben que estoy aquí a ver María dice hermosa muchas gracias María Gabriela Soledad mi chilena a ver dice que lindo que hagas esto a levesitos desde la chilenita saludos chilena chilenita chilenita sorry a ver si para cuando vaya para Chile para que me des me digas para donde ir y por donde andar la verdad dice muy linda te queda la canción 10 10 10 muchas gracias muchas gracias a ver que otras canciones quieren ver digo ir oye se me hace que ya le quito verdad porque ya fue una hora que piensan nos quedamos un ratillo más o le seguimos como ven me preguntan que paso con las playeras para follarte otra vez aquí estamos trabajando en eso primeramente para tenerlas disponibles para que las compren y también voy a hacer como unas rifas para ver para ver quien se las gana y se las mandamos está fallando el video otra vez está fallando mi querido viejo déjame la busco disculpen es que se me pasan porque andan mandan canciones así y déjame buscarlo día del padre está en mi lista de día del padre a ver mi viejo es que no lo tengo como en versión maya la tengo como versión digo con pierro pierro no la hay aquí a ver cómo sale es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos es que creció con el siglo contra baña y vino tinto viejo viejo mi querido viejo ahora ya caminas lento como perdonando el viento yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo bueno hasta ahí la cortamos porque vamos viendo que me están poniendo dicen oh esa canción iba para María Íñiguez y su esposo y a ver las canciones pongo de fondo las pone esta canción de fondo que me son bueno pues se me volvió a desconectar el enlace que estaba haciendo en BYU disculpen a las personas que estaban viendo muchas gracias a los que tomaron el tiempo de verlo ya no me deja meterme otra vez así es que yo pienso que es por el límite del tiempo tal vez no sé si tenga el límite del tiempo pero se me volvió a cortar nuevamente disculpen a las personas que estaban viendo no alcancé a leer los últimos comentarios que me estaban poniendo pero estaré haciendo esto quiero empezar a hacerlo todos los miércoles a ver que este si ustedes gustan que siga haciendo esto me dio mucho gusto hablar con ustedes aunque sea por este medio y bueno pues muchas gracias por ver el video por ver los videos no es bien porque fueron como tres veces que se me fue la señal muchas gracias por ver el video y nos vemos a la próxima si ustedes gustan que siga haciendo esto muchas gracias y que tengan buenas noches bye bye